¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es el país que todos queremos! ¡Ese es el país de todos! ¡Me llamo Serio! ¡Soy paraguayo! ¡Y amo mi país! ¡Viva Paraguay! ¡Viva Asunción! ¡Viva el interior! ¡Viva el reino alegre! ¡Viva el Partido Liberal Radical Auténtico! ¡Viva! 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 ¡Viva la piel de gallina, señora! Aguante un chiqui, porque con lo que le voy a contar, se le va a poner los pelos de punta. El material es una burda copia de un video propagandístico de la candidatura del expresidente Lula Dacid. ¡Aparece de entrar en la facultad, no fue fácil, pero conseguí y ahora tengo una oportunidad. ¡Nada nunca fue fácil para mí! ¡Eso estudei en escuela pública, fui criado por mi madre, nunca tuve padre, nunca tuve nada! ¡Mi madre mal sabe leer! ¡Mas confío en Dios y en mí! ¡Y yo voy a realizar sus sueños, cujo que cujo está! ¡Viva! ¡Mas quantos iguais a mí, mejores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram una oportunidad en la vida! Están en las ruas, en las drogas, en el crimino, de刑vre nesqu Minaísoro. ¡Nosco 9, no días! ¡Nosco 10, no días! ¡Es todo una cuestión de oportunidad! ¡Óportunidad! Un joven la cavela también quiere tener un tesis nuevo, una camisa nueva y un derecho de soñar como todo mundo. ¡Eso es el país de todos, de todos! ¡Mi nombre es Juan, soy brasileño, amo el mi país! ¡Viva Brasil! ¡Viva São Paulo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Amazonia! ¡Viva Luis Inácio Lula da Silva! De no creer, ¿no? ¡Qué falta de originalidad! ¿Cuánto dinero gastado en vano en asesores? Esto por lo menos es lo que piensa el estratega, comunicador y especialista en marketing político Felipe Goroso. Es un material idéntico. ¿A qué es idéntico? Es un material que hicieron para la campaña de la reelección de Lula en el 2006. Una campaña que hizo el Partido de los Trabajadores. Y es idéntico. Es idéntico en las tomas. Es idéntico hasta en las cuestiones escenográficas. Inclusive en el libreto. Porque hasta eso cambiaron palabras muy básicas como favela, polvilla. Que qué pena que ya que se contratan consultores de comunicación o de campaña, gente tan preparada o que cobra muy bien, muy buena plata por esto, diga, hagámoslo igual, no importa, nadie se va a dar cuenta. Definitivamente no se puede inferir entonces que forma parte de algún tipo de estrategia, sino más bien de una falta de creatividad. No, sí. Eso hicieron hacer correr en alguna línea de que supuestamente era una falta de la campaña sucia o del contrincante, en este caso de la ANR. Yo creo que para mí, vamos a preguntar así como se ve, te podría admitir que no es material de la alianza, como lista 5 la alianza a ganar, pero yo no puedo enlugar que el PLRA se sea mayoritario. Por lo menos es un material seguro del PLRA. No es la primera vez que el ídolo del profe Valenzuela hace un copiatín en su campaña política. Un tiempo atrás también utilizó una línea discursiva muy similar a la del actual presidente argentino, Mauricio Macri. ¿Qué más barato se hace? Yo no tengo la culpa que hayan hecho de esto. ¿Por qué no te llaman a vos? Tantos capos en audiovisual acá en Paraguay se hace esto. Pero qué flexible. Hablale otra vez a Efraín, en vez de ser el líder de decir, no copies. No, me hizo caso posiblemente. Pero tal cual el discalcado. Yo primera vez que veo esto y realmente, yo no puedo creer, Clary. Hoy creo que fue trending topic, como dicen ustedes. Pero a ver, quiero decir una cosa. Primero es una falta de respeto para los, sí, claro, a la gente, al electorado, en primer lugar. A los creativos, a los guionistas, a los muchos creativos que tiene este país en agencias. Totalmente. A los audiovisualistas, si vale el término. Mucha gente te puede hacer al che. Tirame una idea. Sí, dale. Algo parecido, tirame. Algo parecido, no igual. Y te gusta este. ¿Qué me puede hacer parecido? Y te pasa este video, en todo caso. Exacto. Y te pasa esto usado como punto de partida. Qué válido. Inspirarse de algo, ¿no? Quizás se puede haber hecho con permiso. Claro, no sé. Pedido a Lula. No, ponle que le dije a Lula, me estén y usado, no podés, pues. Porque lo del tema nomás es que es un muchacho que está hablando y está diciendo su vida y todo. Entonces, tiene que ser real, no una copia. Y después se me rompió el corazón. ¿Viste? Y más todavía, Marta. O sea, ¿por qué no pusieron nomás así, letritas, el otro video con letritas diferentes? Subtitulado. Claro, subtitulado diferente. Más todavía en estas épocas que estamos donde hay tanta facilidad, tanto acceso a todo el mundo. La credibilidad, chao. Claro, ¿y este tipo de acciones te pueden llegar a fundir la campaña? A ver, por sobre todo genera una burla en sectores como el nuestro, en los medios de comunicación, rabia en otros sectores. Yo no sé si hay un análisis, digamos, en el último eslabón del electorado, pero claramente implica un nivel de desesperación que pocas veces se ve en una campaña política. Yo no recuerdo una campaña en donde haya existido una brecha tan grande entre dos candidatos presidenciales. Es remontable esto, sin duda que es remontable, pero... ¿Con estos espos no? No, con estos espos no y con dos o tres milagros sí, pero definitivamente muestra dónde se espera. Pero, pero, si ya te engañan en la campaña... Juan Clare, yo... Tenés razón.